Enter the Dragon, es una película de artes marciales dirigida por Robert Glowes y protagonizada por el maestro de las artes marciales, Bruce Lee, como personaje principal. La trama sigue a Lee, un artista marcial experto quien es reclutado por un agente de inteligencia británico para infiltrarse en un torneo de artes marciales organizado por el siniestro Han, interpretado por Zhang Qian. El torneo sirve como fachada para las operaciones criminales de Han, que incluyen tráfico de drogas y esclavitud. Durante el torneo, Lee se hace amigo de otros competidores como Roger, interpretado por John Saxon, y Williams, interpretado por Gene Kelly. Juntos, descubren las actividades ilícitas de Han y se unen para derrotarlo. Algunos datos curiosos. Enter the Dragon es la última película completa de Bruce Lee antes de su prematura muerte a los 32 años en 1973. Se estrenó póstumamente en el 73, un mes después de su fallecimiento. Bruce Lee no solo actuó en la película, sino que también contribuyó significativamente al guión y el desarrollo de los personajes. Incorporó elementos de su filosofía personal como el Shut Kien Do y del Tawoismo en la trama y en los diálogos de la película. Enter the Dragon fue la primera película de artes marciales en ser producida por un gran estudio de Hollywood, Ronald Ross. Su éxito comercial demostró el potencial de este género en el mercado occidental. Aunque no es muy conocido, Jackie Chan hizo una pequeña aparición como extra en la película. Se puede ver brevemente en una escena de multitudes. Bruce Lee estuvo muy involucrado en la coreografía de las escenas de lucha de esta película. Su estilo único y su enfoque realista de las artes marciales se reflejan en las intensas y dinámicas secuencias de acción. Enter the Dragon tuvo un gran impacto en la cultura popular y en el género de las películas de artes marciales. Contribuyó a la popularización de las artes marciales en el occidente y consolidó la figura de Bruce Lee como un ícono cultural y un maestro de las artes marciales en todo el mundo. ¿Por qué deberías verla? Porque Enter the Dragon es una película histórica en el género de las artes marciales y en la carrera de Bruce Lee. Fue una de las primeras películas de artes marciales en ser producidas por un gran estudio de Hollywood y contribuyó significativamente a la popularización de las artes marciales en occidente. Muere Otro Día o Die and Order Day es una película de James Bond dirigida por Lee Tamagori y protagonizada por Pierce Brosnan como James Bond. La trama sigue a Bond mientras investiga la conexión entre un millonario empresario llamado Gustav Graves interpretado por Toby Stephens y un precio de diamante rosado que está siendo utilizado como moneda en el mercado negro. Durante su investigación, Bond es capturado en Corea del Norte y pasa 14 meses en cautiverio antes de ser liberado en un controvertido intercambio de prisioneros. Una vez liberado, Bond sigue la pista del diamante hasta Islandia, donde se encuentra con Graves y su aliada, la seductora Miranda Frost, interpretada por Rosamund Pike. Descubre que Graves tiene planes malignos para utilizar un satélite llamado Icarus como una arma espacial. Con la ayuda de Jim Johnson, interpretada por Halle Berry, un agente estadounidense, Bond lucha contra Graves y su plan para desatar una casta trofe mundial. Algunos datos curiosos. Diana Rose Day fue lanzada en 2002, coincidiendo con el 40 aniversario de la franquicia cinematográfica de James Bond. Para comoderar este hito, la película incluye numerosas referencias y homenajes a las películas anteriores de Bond. La escena en la que James Bond sofrea en una enorme ola fue realizada mediante el uso de efectos visuales por computadora . Aunque la secuencia recibió críticas mixtas, sigue siendo una de las escenas más memorables de la película. Die Another Day marca la primera vez que Halle Berry aparece en una película de James Bond, deportando a Jim Johnson, un agente de servicio secreto de los Estados Unidos, y su actuación fue bien recibida por la crítica y el público. La secuencia de Gritos de Die Another Day presenta una combinación única de elementos visuales inspirados en los temas de la película, como la tecnología y el hielo, con imágenes de la serie de películas de James Bond anteriores. La ocasión principal de la película fue interpretada por Madonna. También se integra en la secuencia de Gritos. Die Another Day está llena de referencias y homenajes a las películas anteriores de James Bond. Por ejemplo, la escena en la que Bond es torcurado es un homenaje a la escena similar en Goldfinger de 1964. El nombre de Gustav Graves es una combinación de los villanos Andrew Goldfinger y Ernest Strabo-Boltzel. Michael G. Wilson, productor de la serie de películas de James Bond, hace un cameo en Die Another Day como un turista que se encuentra en el aeropuerto de La Habana durante una escena de persecución. ¿Por qué deberías verla? Porque, como es típico en las películas de James Bond, Die Another Day presenta una trama llena de espionaje, intrigas y giros inesperados. Si te gustan las historias, espías y los juegos mentales, encontrarás mucho para disfrutar de esta película. Moonraker es una película de James Bond dirigida por Lewis Hilbert y protagonizada por Roger Moore como James Bond. En esta película, Bond es enviado a investigar la desaparición de una lanzadera espacial británica, que ha sido robada mientras estaba en transporte. Durante su investigación, Bond se encuentra con Hugo Drax, interpretado por Martin Longsley, un historial multimillonario que tiene sus propios planes para el espacio. Drax planea exterminar a la humanidad y respoblar la Tierra con una raza genéticamente pura que él ha seleccionado. Bond, según la agente de la CIA, Holly Goodhead, interpretada por Lewis Childs y juntos viajan por todo el mundo tratando de tener los planes de Drax. Algunos datos curiosos. Moonraker fue influenciada por la Guerra Fría y la Guerra Espacial entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. La trama refleja la competencia y la paranoia de la época, con la trama de un villano que planea destruir la humanidad desde el espacio. Aunque la trama de la película difiere significativamente de la novela original de Ian Fleming, que fue publicada en 1955, ambos comparten el nombre y algunos elementos básicos de la trama. Sin embargo, la adaptación para la pantalla grande se centra más en la acción y en el espectáculo visual. Parte de la película fue firmada en el Centro Espacial Kennedy, en Florida, Estados Unidos. Esto incluyó escenas dentro de los edificios del Centro Espacial y en los alrededores, lo que agregó autenticidad a las escenas espaciales de la película. Moonraker marca la segunda aparición del icónico villano Shaw, interpretado por Richard Keough. Aunque inicialmente estaba destinado a ser un villano temido, su personaje se vuelve más cómico y menos amenazante en esta entrega, incluso llegando a tener una historia de amor. Moonraker fue una de las películas de James Bond más caras de su época, con un presupuesto de alrededor de 34 millones de dólares. Gran parte de ese presupuesto se destinó a las elaboradas secuencias de acción y a los efectos especiales, especialmente en el espacio. Dado el éxito de Star Wars, lanzada dos años antes, los productores de Moonraker decidieron capitalizar la popularidad del genio de la ciencia ficción al incluir más elementos espaciales y de ciencia ficción en la trama. Esto se refleja en las escenas de acción en el espacio, en la estética general de la película. ¿Por qué deberías verla? Porque la película captura perfectamente la estética y el estilo de la década de 1970, desde la moda hasta la música y la tecnología. Ben Moonraker te transportará a esa época y te permitirá disfrutar de su atmósfera única. Y así, de esta manera terminamos otro episodio de Si no la viste, deberías hacerlo. Dale un like, pégale una suscribida y nos vemos en el próximo vídeo.